Algunos goles contra México, goles en eliminatorial mundialista, venir ahora nuevamente en una etapa pos carrera, digamos, ¿qué significa para ti? Sí, lo que pasa es que Los Ángeles ya es casi mi segunda casa, se puede decir, porque vengo a hacer muchos eventos aquí, vine a Los Ángeles también a promover mi película, venimos aquí, estuvimos ahí en Hollywood, entonces bonito, la gente espectacular, mucha gente chapina, pero tengo, a pesar de venir mucho tiempo, ya tengo amigos que son como la familia, ya nos contactamos ya constantemente, estando yo en Guate, ellos aquí, de repente llegan a Guate y nos contactamos, pero es una segunda casa a Los Ángeles, bendito Dios, nos hemos encontrado con mucha gente, más allá de que sean guatemaltecas, pueden ser salvadoreños, hondureños, que hay bastantes también aquí salvadoreños, hay muchísimos, hemos hecho unas grandes amistades por este mismo, por este vínculo del fútbol que une muchas nacionalidades, y de repente te encontrás con amigos del barrio, yo me encontré amigos del barrio San Antonio, de donde yo soy, de la zona 6, que ya tenía más de 10, 15 años de no verlos, y aquí me los vine a encontrar, entonces son, Los Ángeles es como, como algo cercano a nuestra cuadra, a nuestro barrio, entonces ya, Los Ángeles ya nos la miramos como, como que está aquí en Estados Unidos, o que ya como está siendo parte de una Guatemala mejor. Juan Carlos, ¿cómo ves ahora el tema de los delanteros en la selección guatemalteca? Se habla mucho de la falta de artilleros, de nueves, que obviamente tienes una referencia de él, ¿cómo ves ese aspecto y por qué crees que no salen tantos delanteros en Guatemala? Hay delanteros, pasando buen momento, ahora que estoy en un programa deportivo, siendo analista y comentarista, con exjugadores, estoy compartiendo con Carlos Gallardo, con Juan Manuel Funes, con el Everaldo Valencia, estaba Jorge Rodas, gente que estuvo muchas, más de 60, 70 partidos en selección nacional, lamentablemente hay filosofías que definitivamente son de técnicos, nosotros siempre decimos que el Tena ha hecho un buen papel con selección, lo ha venido a reestructurar y a ordenar un poquito más, pero nosotros hablábamos de que él decía que él llama a jugadores que tengan continuidad, continuidad en qué sentido, que son más de estar jugando, pero nosotros sabemos que los momentos del jugador hay que aprovecharlos, tenemos tres goleadores nacionales que no se llamaron antes de que finalizaran estos juegos, ahora se llaman varios, para este juego que se ve en el once, si no estoy mal, contra Jamaica, vamos a ver cómo se resuelve, pero ahora tiene que ver, ahora se viene lo más complicado, muchos dicen que es la eliminatoria, es el objetivo principal, pero dentro de la estructura y de la planificación, son cuatro años, cada año van a haber objetivos, el objetivo principal por supuesto es clasificar al Mundial, pero dentro de esos objetivos era clasificar, estaba en las puertas clasificar a Copa América, no se pudo, pero delanteros hay, el problema es la continuidad que normalmente se le dan a los jugadores guatemaltecos allá, lamentablemente los clubes se contratan extranjeros en puestos claves, portero, un central, un contención, o de repente un diez, y no digamos delanteros, si nosotros miramos a los doce equipos de liga nacional, si mucho los nacionales juegan tres, después todos son extranjeros, entonces es complicado el trabajo del delantero, y también la mentalidad que debe tener el delantero, porque si los minutos que tengas constantemente con tu club y te convocan, tienes que ir a dejar piel y alma ahí a selección para ser tomado en cuenta, ahora llaman nuevamente al flaco Martínez, que tuvo un subajón, pero es el goleador de municipal, de Winderbrale, que ya lo tuvo Tena, eran tres que mencionaban, de Kukilemos, que juegan a Choapa, que son tres guatemaltecos que estaban esperando momentos, ahora hay tres, lamentablemente Kukilemos el viernes, si no estoy mal, se lesiona, sale lesionado de un partido que nos tocó comentar nosotros con Shinabajul, ojalá que esté bien para esta convocatoria que viene, pero el delantero, digo, los delanteros son de momentos, y yo siempre cuento mi anécdota, que yo pasé doce partidos sin hacer goles, pero el profesor Horacio Cordero me mantuvo dentro del once, por ahí no hacía goles, pero le funcionaba en el sistema y en el modelo de juego que él quería, ya después nos destapamos, pero son momentos que hay que aprovechar, y estos jugadores que mencioné, hay que aprovecharlos, ojalá que en los momentos oportunos sean tomados en cuenta. Por último, Juan Carlos, mucha gente se quedó con la duda, tú eres una persona que fue fiel a Municipal, lo decía Roberto Arzú, que incluso él te tentó con muchas ofertas, y que eres la persona más leal que conoce a un club, pero ¿hubo alguna oferta al extranjero? Porque esa sería una opción que estaba abierta, ¿la MLS te tentó en alguna ocasión o no? Personalmente a mí no, pero yo creo que sí hubo acercamientos con el club, con Municipal, sobre todo cuando hicimos un gol contra México aquí en Pasadena, que perdimos 3-1 contra México, si no estoy mal, en una Copa de Oro, pero acababan de contratar al pescado, y normalmente antes en la MLS parecía que en la franquicia no podían llevar dos de la misma nacionalidad, en esos momentos, ahora viene de todo, y creo que no se equivocaron con el pescado, pero era más por el club, el club era el que negociaba, porque yo firmé con el club a los 18, 19 años, y se quedaron con mis papeles y todo el tema, ellos eran los que tenían que hacer ese traslado, hubieron muchos, en México tuve oportunidad de ir, y siempre cuento esa negocia también en México, con el equipo de Chiapas, pero me acababa de nacer mi hijo, mi esposa tuvo el cesárea, pero incluso iba a ganar menos de lo que yo ganaba en Guatemala, que era algo bonito salir al extranjero, pero si no tuviera compromisos, ni dudo en irme, mirá, acababa de nacer mi hijo, mi esposa con problemas, entonces decidí no ir, y ahí fue donde comenzó a salir el pando, comenzó a salir otros jugadores, que verdaderamente hicieron algo positivo por Guatemala.